Para buscarte, para seguirte queriendo Yo quiero todo contigo, y que esto nunca acabara Toco la puerta al amor, y yo le abrí pa' que entrara Pero no sirve de nada, si tú no puedes quedarte Y yo no supe quedarte, para que tú te quedaras Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos fue Un amor así, lo siento desde la escuela Y mi corazón